Bueno youtuber de Chacho TV, quiero decirles la sorpresa que el sorteo de Note 8 ya será el 21 de julio Hoy vamos a hacer un video de ir a Milano, Milano Centrale Vamos con un intro y comenzamos, 3, 2, 1, vamos youtuber de Chacho TV Música Bueno, estamos esperando ahorita, cuando estamos de ida, lo voy a filmar Bueno, yo lo decía, es un montaje que tiene de cada uno de compartir este video de Ruth Sol, Ruth Tarkir Sol y Alberto Rojas Bueno youtuberos, estamos aquí de ida, porque ya nos tocó, ya es la hora de irlo también Nos tocó al último, como podemos ver Wow, miren lo que dice, Milán, Turin, Lyon dice, de París Bueno, entonces vamos siguiendo, para ver cómo es esto Esta puerta está cerrada porque es la primera que va a ser, esto vamos a ver Y vamos, entonces lo muestro para ver Música Bueno, estamos aquí viendo esta silla, pero parece algo sencillo, pero bueno, al boleto que tenemos, está todo bien Y bueno, sirve para ir un largo viaje, todo el acuerdo, todo bien, todo tranquilo, también tenemos un buen reposo, también tenemos para subir y bajar Y bueno, para ir adelante, para hacia atrás, todo listo para estar preparado para ir, y bueno, y también tenemos aquí en la pesadera como podemos ver Ahí está, ahí está para que descanse bien los pies, para que no se aburran nuestras piernitas, también tenemos la mesita para pedir cualquier tipo de comida Y también tenemos para el refresco, vaso, de lo que queramos Y bueno, mientras que ya estamos de ida, estamos en la cocina para pedir un lindo pasta con atún Porque lo demás son algo que no me gusta Y bueno, entonces, estos son todos los platos que podemos ver, que estamos ahí, que cuesta 14 euros, 17 euros, también tenemos la puerta Que está bien bonito, bien elegante, como todo se merece, como un buen turista se merece ¡Gracias! 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 y bueno no me dejaron firmar mientras estaban ahí porque en la vida hay mucho control ya quienes bueno ya estamos saliendo de centrales y guardan las sorpresas como podemos ver esa cruz que ilumina en la noche como tipo de triángulo vamos vamos mire qué hermoso paisaje tiene centrales centrales que está muy bonito y muy hermoso y entre este elevador como podemos ver va directamente al metro m2 y m3 como podemos ver y va muy profundo en pleno en pleno de las personas como pueden lograr edificio muy hermoso todo limpio muy ordenado especialmente mientras en el centrales como podemos ver encontramos al famoso manzanita del iPhone pero esta ya está bien recuperado bueno eso sería todo de este vídeo espero que lo haya gustado espero que le den like espero que comenten la cajita de comentarios y si no vieron el premio del sorteo del Galaxy Note 8 lo dejare en el link para que lo vean y para que vean los requisitos y bueno suscríbase a los chachotv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!